Y presentamos los nuevos audífonos JBL para final de año Vienen en color blanco, rosado, morado y negro Vamos a ver acá como te llegan estos espectaculares audífonos Remarcado JBL, manual de instrucciones y última tecnología Eso ya es prácticamente 2024 Contamos con cargador tipo C de carga rápida Y acá tenemos esta belleza de audífonos Con carga inalámbrica Los tres puntos que son el nivel de carga Total, miren los colores tan bonitos Esto es una belleza Prácticamente esto ya es un lote para final de año Y aparte lo mejor es que viene con Bluetooth 5.3 Que esto es de última generación Esto ya es 2024 Cuenta con resistencia a lluvias a salpicaduras Tratos fuertes, se vincula tanto iOS como Android Puedes escuchar música, lo puedes conectar al computador A cualquier vaina, esto es una locura Y lo mejor es que es batería de litio de larga duración Recuerden, contamos con envío gratis y pago contra entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!